El Porro está avanzando más que nada, con su idea de que es un buen canal, más que un trabajo ahora lo será. ¿Qué pasa compañeros y compañeras? Soy El Porro y en este nuevo vídeo, a hoy día 10 de octubre, os voy a dar a todos un room tour, un room tour a detalle de mi estudio, que es donde estoy ahora, donde grabo mis vídeos. Pero antes de dar más explicación y más exploración, quiero que le dejéis un buen like a este vídeo, comentar, suscribiros a mi canal y activar la campanita para que nunca os pierden ningún vídeo. Sabéis que estoy avanzando mucho y bueno, en la descripción tenéis mis servidores de Discord y mi Instagram. En mi Instagram subo encuestas para decir de qué va a ser mi próximo vídeo, después de este vídeo habrá una nueva. Y bueno, chavales, voy a comenzar a enseñar mi estudio a detalle y espero que os guste y me sigáis. Ok, chavales, ahora vamos a entrar, este es del salón, ahora vamos a entrar al estudio. Está un poco desordenadito, sí, y bueno, tiene un montonazo de cosas. Os voy a enseñar el primer detalle a la estantería, esa es mi foto de grabar. Aquí está mi foto de grabación del cole, también tengo aquí libros, mi foto de la comunión, que es un libro que... También tengo bastantes juguetes, libros del cole. Y este reloj que no lo uso para nada. Más libritos. Tengo aquí una foto de verano o de año pasado. Nada, hace dos años, igual que esta foto, también tenemos este globo terráqueo. Y bueno, chavales, también esto es una lamparita. Foto mía. Y bueno, estos son cajones. Y aquí guardo cosas del cole y también aquí guardo mis cajas de videojuegos, en ese cajón, digo. Y aquí también hay más estupideces. En este armario hay tres cajones. Aquí guardo todas mis mochilas. Aquí guardo todas mis mochilas y también más accesorios. Aquí también guardo... Aquí, en este, en el del medio, suelen aparecer... En el del medio suelen aparecer la ropa. Alguna de ropa que guarda mamá. Y bueno, aquí tenemos el más importante de los del armario. Aquí guardo cosas de material del instituto. Y aquí guardo... Y ahí en estos cajones guardo mantas, bolsas y... Y la Wii, y la Wii, y la Wii U, que es la consola que solía jugar. Vamos a estas... Hay dos sillas. Me siento en una de estas para... A veces cuando grabo mis videos. Esta es mi tablet antiguo. Estos son cajones que... Algunos de ellos contienen... Polos para dibujar, porque yo dibujo mucho. Y libretas de dibujo. Y muchas más cosas interesantes. Y además también en este cajón... Suelo colocar alguna de mis cosas... Algunos de mis dispositivos mientras estoy haciendo clase online. Llevo mis cascos puestos. Y el iPad grabando. Esto es la televisión con la que se lo voy a poner para jugar a la... A la Wii. Y... Y otras consolas... De... De televisión. Estos son de la cable de Switch. El iPad y el móvil. Esta es la Switch con su apoyo. Y os voy a enseñar... Esto es un... 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 Basura. Son cables tirados al suelo que me olvido de recoger. Bueno, aquí está el... El escritorio principal. Donde... Sí. Aquí en el ordenador está mostrando mi página de YouTube. En el PC. Una lamparita donde me concentro mientras hay... Clases online. Para que se me vea mejor. Y también la suelo encender cuando hago videos de noche. En España. En Molina de Segura. Donde habéis aprendido en el video anterior. Esto es botella de agua. Bronzales de las que suelo beberme. Mi mascarilla. Mi ratón. El móvil. Que está... Cargado. Y también algunos restos de clases online. Y esto también son restos de online. Aquí guardo algunos de mis peluches y juguetes. Sobre todo la escopeta que suelo... Usé para el video de la risa o el video de los bloopers. Y en este cajón... En este cajón suelo está hecho. Suelo está así. Aunque tampoco hay tiempo roto. Pero bueno. En este cajón guardo auriculares. Con algunas consolas. La 3DS y la 2DS. Y algunos accesorios que no sirven para nada. Aquí guardo material... Escolar. Sobre cosas con las que hay que escribir. El lápiz. Los bolígrafos. Las gomas. Los sacapuntas. Etcétera. Aquí está mi estuche. Y algunos auriculares... Que suelo usar. Ya estoy usando mucho más. Y encima de la zona del ordenador. Se encuentra este armario. Que contiene... Cosas inútiles. Colores. Colores no son inútiles. También contienen una linterna. Que no uso para nada. Aquí hay pañuelos. Kleenex. Y un reloj que uso para... Que me llevo a la cama. Mientras para dormir. A veces. Y bueno. Os he enseñado esto. Ah. Sé que os lo he enseñado a bastante poco detalle. Y bueno. En esta ventana. Es donde apoyo el iPad para grabar. En esta ventana. Apoyo el iPad para grabar. Y bueno. También. Llevo los cascos puestos para... Para hablar mejor. Y bueno. Esto ya es mi estudio. Y bueno chavales. Esto se ha terminado ya. No soy bastante ordenado. Pero que os ha parecido a mi estudio. Está bastante chulo. Y... Y bueno chavales. En mi ordenador. Os cuento que también hago. También juego. Algunos juegos. Fall Guys. Among Us. Y en el móvil hago también directos. De Among Us. Y bueno chavales. Notáis. Este degradado. Ayer me corté el pelo. O sea. Ayer viernes. Y bueno chavales. Esto es mi estudio. Os he dicho que también. Donde grabo mis vídeos. Es la parte fundamental para mí. En la casa. De... Si. Y bueno chavales. Esto se ha terminado ya. Nos vemos en el próximo vídeo del Porru. Que hoy les voy a subir esta tarde como uno, dos o posiblemente tres más. Si me acuerdo. Y... En Instagram. Hay una encuesta en la que tenéis que votar de qué va a ser el vídeo de hoy. Lo voy a hacer todos los días. Y bueno chavales. Esto se ha terminado ya. Nos vemos en el próximo vídeo del Porru. Chao. Nos vemos. ¡Adiós!